Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego El Prito y estamos en un nuevo programa de videojuegos para hablar de la última hora del universo Xbox con muchas cosas que contaros, atentos todos porque nos ponemos en situación reventad el botón de like que se agradece muchísimo, compartid la información pero sobre todo suscríbete si no lo estás, activa la campanita, revisad que tenéis la campanita activada porque YouTube me ha dicho, dile a tus suscriptores que revisen si tienen la campanita activada que por eso a lo mejor no les notifica a muchos de ellos, así que revisadlo, por favor yo sé que lo tendréis activado en la gran mayoría, pero revisadlo, se agradece un montonazo vamos a ponernos en situación con un notición, ya sabéis que el próximo lunes 15 de noviembre si no me equivoco 15 de noviembre, bueno, celebraremos todos juntos el 20 aniversario de Xbox en nuestro canal de Twitch a las 7 de la tarde, bueno, estaremos un poquito antes pero el 15 de noviembre es la Xbox Anniversary Celebration, por los 20 años de aniversario de Xbox la emisión tendrá lugar, como os estaba diciendo, el lunes 15 de noviembre a las 7 de la tarde en nuestro canal de Twitch, aunque ya os tengo que confirmar que Xbox ha dicho que no anunciará ningún juego nuevo pero atentos todos porque sí van a rememorar todos los recuerdos que han compartido con la comunidad de Xbox durante las dos últimas décadas y va a estar muy chulo para más información sobre las celebraciones de este mes, como el Fan Fest Trivial del sábado 13 de noviembre, por ejemplo o el Xbox Gear del 20 aniversario y las nuevas insignias para los miembros de Game Pass Ultimate y de Xbox Live Gold, pues van a haber mucha información y muchas cositas que os van a interesar así que os invito a todos a que el día 15, pues hagáis un buen follow a nuestro canal de Twitch que lo tenéis en la descripción y sobre las 6 y media, 7 menos cuarto, os unáis a nosotros para vivirlo lo que nos van a mostrar, que parece ser que, bueno, será bastante chulo, ¿no? así que os invito a todos, eso es lo primero, que creo que es importante que lo sepáis lo segundo, una mala noticia, el juego Scorn se ha retrasado hasta 2022 Scorn se ha retrasado, este shooter de terror de EBB Software se retrasa y así lo ha confirmado su desarrollador, este shooter de terror de EBB Software inspirado en Jigger tenía previsto su lanzamiento para 2021 pero el desarrollador ha confirmado en una reciente actualización que se ha retrasado hasta 2022 en una actualización publicada en la página de Kickstarter del juego el desarrollador ha confirmado la noticia y ha afirmado que lo más probable es que el anuncio oficial del retraso llegue el 10 de diciembre curiosamente, ese es un día después de los Game Awards dice así, para que conste, sí, el juego se ha colocado en 2022 tendremos una confirmación oficial del retraso el 10 de diciembre se suponía que iba a ser anunciado en octubre pero circunstancias fuera de nuestro control lo pospusieron si resulta que no es el día 10 por nuestra voluntad o la de otros no lo tengáis demasiado en cuenta el desarrollador también escribió en la actualización que ha estado completamente centrado en continuar con el desarrollo de Scorn desde su presentación en octubre del año pasado que quiere seguir centrándose en eso en lugar de interrumpir ese proceso para montar un trailer del juego dice que a algunas personas les disgusta mucho que permanezcan en silencio durante periodos tan largos y dice que es así por diseño por unas cuantas razones lo único que hará que el juego salga más rápido es concentrar todo el esfuerzo en el desarrollo y esa es su principal prioridad así que bueno, en principio, como ya sabéis se retrasa Scorn al año que viene no lo vamos a ver este año esto es una realidad y bueno, esto que lo sepáis por esta parte, esto es lo que hay y ahora atentos hablamos de Halo Infinite pues bueno, ayer se publicó un nuevo trailer de los archivos de la UNSC que detalla el origen del Grapple Shot que básicamente es el Garcio lo tenéis en el tercer enlace en la descripción Microsoft y 343 Industrias han publicado la segunda entrega de su serie de trailers de los archivos de la UNSC para Halo Infinite con el marketing de Halo Infinite ya en marcha y Microsoft pues bueno, y 343 Industrias pues ya a tope con esto pues han iniciado pues bueno, su presentación ¿no? de básicamente estos proyectos de estos vídeos que son una auténtica pasada Project Magnus es como se llama la verdad divisarlo después de hace una semana cuando publicaron un Spoken pues ahora presentan Project Magnus ¿no? este vídeo si en el vídeo anterior se hablaba del escudo de energía este segundo trailer pues trata sobre la pistola de agarre sobre el Garcio ¿no? el Garcio por supuesto es la nueva herramienta tipo gancho que se introduce por primera vez en Halo Infinite y este trailer repasa sus orígenes y como un ingeniero civil acabó creando una herramienta que según Microsoft cambiará el arsenal del Spartan 1 1 o 7 para siempre así que os recomiendo encarecidamente verlo en el tercer enlace en la descripción vale muchísimo la pena y bueno ahí está ¿no? por supuesto darle mucho amor y ahora atentos hablamos de Elden Ring ya sabéis revisad vuestros correos electrónicos porque ya pues bueno Front Software está diciendo si van cogiendo para las betas cerradas pues bueno a la gente y se ha sabido que el tamaño de archivo de Xbox de Elden Ring es de aproximadamente 50 GB en total ¿no? la tienda oficial de Xbox lo ha confirmado lo podéis ver en el cuarto enlace en la descripción se ha actualizado recientemente y según la página y según los creadores pues bueno el tamaño del juego lo que necesitarán nuestras Xbox Series X y S y Xbox One son 50 GB de espacio de disco duro ¿no? de espacio de almacenamiento libre ¿no? es una cifra bastante normal según los estándares actuales y aunque los juegos anteriores de Front Software han tendido sobre todo a ser significativamente más pequeños dado que Elden Ring será un juego de mundo abierto en toda regla este salto no es demasiado sorprendente en el cuarto enlace en la descripción podéis ver en azulito en la noticia en la página web en la Xbox Store si le dais os va a la Xbox Store y ahí podéis comprobar toda esta información recordemos que recientemente Bandai Namco ha revelado todos los detalles de las especificaciones del juego en todas las plataformas confirmando la compatibilidad con 4K 60 frames por segundo Ray Tracing para el juego en PC PS5 y Xbox Series X y tal el juego se lanzará el 25 de febrero del año que viene y el 12 de noviembre de este año pues empieza esa prueba de red cerrada que tanto estamos esperando desde luego y por último hablamos de Take 2 que ha confirmado que lanzará más títulos de realidad virtual en el futuro ¿no? parece que la empresa matriz de Rockstar Take 2 Interactive no va a limitarse a sacar el juego en realidad virtual de San Andreas en el reciente informe fiscal trimestral de la compañía cuando se le preguntó si Take 2 tenía previsto invertir más en realidad virtual el director ejecutivo Strauss Zelnick dijo que aunque al principio tenía dudas sobre el potencial de la realidad virtual para el éxito generalizado es una tecnología emocionante con la que Take 2 seguirá comprometiéndose dice que siempre han dicho que quieren estar donde está el consumidor y cuando la realidad virtual surgió por primera vez como una tecnología potencial aunque expresó cierto escepticismo sobre que se convirtiera en una aplicación de consumo muy amplia también pensó que era realmente emocionante técnicamente y dijo que participarían de hecho Rockstar ya ha llevado L.A. Noir a la realidad virtual NBA 2K ha llegado a la realidad virtual y está seguro de que también tendrán más títulos de realidad virtual en el futuro así que siempre están entusiasmados cuando los equipos creativos pueden flexionar sus músculos colectivos y hacer cosas diferentes y aún está por ver lo grande que pueden llegar a ser nunca hacen proyecciones de este tipo pero que están muy entusiasmados con las oportunidades que puedan llegar así que así que veremos qué es lo que pasa muchísimas gracias a todos por estar ahí reventate el botón de like y nos vemos en la siguiente hasta la próxima chao chau